Hola a todos, el verano está a punto de terminar y es que el primer frente frío ya se hizo presente. Comenzamos. Y es que de acuerdo con Sky Alert Storm, este martes el frío comenzará e incluso provocará una fuerte tormenta de granizo y una fuerte actividad eléctrica. Será el norte del país el que experimentará un refrescamiento de temperaturas. El ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originando lluvias fuertes, apuntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. No solo frío, también torbellinos amenazan a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 32 al sur de Jalisco y Colima, en interacción con un canal de baja presión en el occidente y centro del país, generará lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones. Órale, para que vayan empezando a acostumbrarse al otoño. Habrá lluvias fuertes, puntuales, muy fuertes en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A ver si nos refresco un poquito. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La posible caída de granizo podrían registrarse en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. ¡Hala! Casi todo el centro del país. Ok. Pues a nivel nacional debemos cuidarnos, queridos amigos, así que saquen la chamarra si en su lugar, en residencia, se siente frío. Y el paraguas si llueve. Pues en fin, aquí les dejo la información, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!